Los valores humanos de la sura de las moradas, al-hujurat, alabado sea Allah dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán, diles, mi señor me ha guiado por el camino recto, que es el de la verdadera adoración y de la religión monoteísta de Abraham, quien no era de los que asociaban divinidades a Allah. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah, y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero, quien dijo, no he sido enviado, sino para enseñar los buenos modales, que la base de las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. El noble Corán contiene muchas alías que establecen los nobles modales y los sublimes valores, y más aún, existen suras completas que fueron reveladas con el fin de establecer una sociedad humana civil, como el de las moradas, al-hujurat, que establece una serie de valores y modales. De entre estos valores se cita el hecho de averiguar y corroborar la veracidad de todos sus asuntos, especialmente si se trata del honor de la gente. En este sentido, dice Allah alabado sea, O creyentes, si una persona que transgrede se les presenta con alguna noticia, corroboren su veracidad, no sea que perjudiquen a alguien por ignorancia, y luego se arrepientan de lo que hayan hecho. Así, el Islam basa todas las sentencias en la certeza y la corroboración. El profeta Salomón la basa con él cuando la abubilla le vino con la noticia de la gente que adoraba el sol, describiendo esta noticia con la cierta noticia. Entonces, Salomón no recibió la noticia sin corroborarla, sino la averigó. Dice Allah alabado sea, Dijo Salomón a la abubilla, Veremos si has dicho la verdad o eres de los que mienten. También dice el profeta Salomón alayhi wa sallam, Es suficiente hacer que un hombre sea mentiroso con solo ir expandiendo todo lo que escucha por allí. En este contexto, dice al imán unnawui, Que Allah lo tenga en su misericordia, Es porque el hombre siempre escucha la verdad y las mentiras, Pues si dice todo lo que escucha, Será mentiroso por decir lo que no es correcto. También un hombre vino a Omar ibn Abd al-Aziz, Que Allah esté complacido con él, Y transmitió una noticia. Dijo Omar, Si quieres, examinamos lo que dices. Pues si eres mentiroso, Estarás incluido en la sentencia de la Alía, Si una persona que transgrede, Se les presenta con alguna noticia, Corroboren su veracidad. Si eres sincero, Estarás incluido en la sentencia de la Alía, Al difamador que siembra la discordia. Y si quieres, Te perdonamos. Dijo el hombre, Perdóname, O imerde los creyentes, Que no lo haré otra vez. Si cada uno de nosotros examina y corrobora la veracidad de las noticias, Antes de emitir la sentencia, Los rumores perderán su influencia, Y los que difunden estos rumores, Se negarán de difundirlos. Se cita también la abstención de la calumnia. Dice Allah, Al-Badusia, Ni hablen mal del ausente, Porque es tan repulsivo, Como comer la carne muerta de su hermano. ¿Acaso alguien desearía hacerlo? Por supuesto que les rebugnaría. Tengan temor de Allah, Porque Allah es indulgente, Misericordioso. También, Narró Abu Huraira, Que el mensajero de Allah, Dijo, ¿Sabéis lo que es difamar? Y le fue respondido, Allah y su mensajero lo saben mejor. Entonces, Dijo, El decir algo sobre su hermano, Y que le disgusta. Alguien preguntó, Pero si mi hermano es tal como lo digo. Él respondió, Y si él fuera como decís, Entonces, Sois culpables de difamar. Y si no fuera lo que vosotros decís, Entonces, Sois culpables de calumnia, Que es peor que la difamación. El motivo de la calumnia, Es que el hombre se preocupa Por los defectos de los demás, Y se olvida de los suyos. El profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Dice, Uno de vosotros, Ve bien el menor error, En su hermano, Y finge olvidar, Sus propios errores. Además, Se pide al hombre, De rechace, Que rechace las ofensas, Lanzadas al honor de su hermano. El profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Dice, Quien defiende, El honor de su hermano, Cuando está ausente, Allah, Protijará, Su rostro del infierno, El día del juicio. También se cita, El hecho de abstenerse, De las malas referencias, Insultantes. Allah, La Badaosía dice, No difamen, Ni pongan, Apodos ofensivos. Y dice, Hay del castigo, Que les guarda, Al difamador, Y al calumniador. Se trata, De los que difaman, A los demás, Los declaran culpables, Y los llaman, Con apodos, Que les son odiosos. Las desgracias, Serán el destino, De estos calumniadores. Dijo, Abdullah ibn Mas'ud, Que Allah, Esté complacido con él, Cuando fue revelada, La aliyah del azaque, Hacíamos de, Porteadores, Para que, Podamos dar, Alguna noticia. Entonces, Vino un hombre, Y, Dijo, En este momento, Ciertamente, Allah, No necesita, De estos, Cuatro poniados. En este momento, Descendió la aliyah del Corán. Son estos, Hipócritas, Los que critican, Aquellos creyentes, Que dan por amor a Allah, Más de lo que, Están obligados a dar. Y también, A los que no encuentran, Excepto su trabajo, Y se burlan de ellos. Se cita también, El hecho de, No burlarse de los demás. Esto, No conviene al verdadero musulmán. Allah, Al-Aba Dusia, Dice, Oh creyentes, No se burlen unos de otros. Porque, Podría ser, Que los que son blancos de las burlas, Sean mejores, Que los que se están burlando. Que las mujeres, No se burlen, De otras mujeres. Porque, Es posible, Que las que son, El blanco de las burlas, Sean mejores, Que las que se burlan. Nuestra religión, Nos prohíbe, Todo lo que daña a los demás. El musulmán, Solo hace el bien, Y no causa molestias a los demás. El profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Prohíbe, Todo lo que es, Perjudicial, Dicho, Acto, O signo. Él, Anclaba en el hombre, Lo que le eleva. Según, Un musulmán, Abdullah ibn Mas'ud, Fue citado, En la casa de Ali, Quien, Enumeró, Sus virtudes. Y dijo, Ibn Mas'ud, Un día, Subió a un árbol, Que quería, Esconderse, De sus amigos. Estos, Se burlaron, De sus delgados pies. El profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Dijo, De que serían, Estos pies, Están en la balanza, Del día del juicio, Más pesados, Que la monte de Uhud. Dicho esto, Espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, Señor del universo, La paz y las bendiciones de Allah, Sean con su mensajero Muhammad, Sus familiares, Todos sus compañeros, Y aquellos que le siguen con bondad, Hasta el día del juicio final. Uno de los grandes valores contenidos, En el sur de las moradas, Es la elevación del principio, Y de la fraternidad, Y reconciliación. Dice Allah, Alabado sea, Los creyentes son hermanos entre sí, Reconcilien a sus hermanos, Y tengan temor de Allah, Para que él les tenga misericordia. La reconciliación, Es un gran valor, Exhortado por esta tesura, Incluso por nuestra religión, Que establece una sociedad humana, Coherente y tolerante, Y vela por afianzar, El valor de la convivencia, En el ambiente del afecto, Y el acercamiento, Lejos de la controversia. Es el remedio, Para todas las cuestiones, Contenciosas y conflictivas. En el marco de la familia, El noble Corán, No se incita, En el caso de desacuerdo, Entre las parejas, Difícil de resolver, A enviar árbitros, Intigros. Allah, La batu sea, Dice, Si temen la ruptura del matrimonio, Apelen a un mediador de la familia de él, Y otro de la familia de ella. Si tienen el deseo íntimo de reconciliarse, Allah los ayudará a llegar a un acuerdo. Allah todo lo sabe, Y está buen enfermado. Este espíritu reconciliador, Debe extenderse a toda la sociedad. Allah la batu sea, Dice, En la mayoría de las conversaciones secretas, No hay ningún bien, Excepto las que sean para, Coordinar una ayuda social, Hacer una buena acción, O reconciliar entre las personas. A quien lo haga, Anhelando con placer a Allah, Lo agraciará con una grandiosa recompensa. El profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Muestra la retribución de la reconciliación, Y los malos efectos de la animosidad. Narró a Abu Dardá, Que el mensajero de Allah dijo, No debo acaso contarles de lo que es mejor, De la oración, El ayuno, Y la caridad, Dijeron, Sí, O mensajero de Allah, Dijo, Reconciliar, Reconciliar a las personas, Pues, Comer las relaciones, Esto es la navaja, Que afeita, En este caso, No afeita, El pelo, Lo que afeita es la fe. Para el verdadero musulmán, La reconciliación es un método de vida. El profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Dice, Hay personas que abren el bien, Y cierran el mal, Y otras que encierran el bien, Y abren el mal. Bien amunturado, El que Allah confía al bien, Y desgraciado, El que solo hace el mal. Oh Allah, Guíanos a los mejores modales, Que tú solo puedes guiar a ellos, Y protégenos de los peores modales, Que tú solo puedes proteger de ellos, Conserva a Egipto, Y a todos los países del mundo.